Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Nuestro país hoy estrena nuevo presidente. En la ocasión asume el mandatario número 51, Santiago Peña en reemplazo de Mario Abdo Benito. Nuestro equipo periodístico salió a la calle para escuchar los pareceres de la ciudadanía que día a día trabaja para llevar el pan de cada día en sus hogares. Esperemos que es mejor, porque no estamos confiados más por el partido que ahora está asumiendo. ¿Por qué señora Abdo Benito? Y porque yo soy colorado, pero no confío más en el partido porque no hace buenas las cosas y el país está peorando. Cada día nos vamos más en nuestro país, en Argentina nos rebucamos más en nuestro país que en nuestro país. Y acá hay muchas cosas para hacer, es que el gobierno nos ayuda, pero el gobierno nos ayuda a nada, principalmente a los pobres que procuran salir adelante. Y vamos a dar tiempo, con el tiempo y con el trabajo vamos a saber. Antes nadie quiere opinar porque no queremos juzgar sin... preferiría esperar un tiempo a ver. Con la esperanza, porque todos los paraguayos tenemos esperanza del cambio realmente. ¿Cómo va su opinión? ¿La persona preparada? Aparentemente sí. Hay que ver si tiene voluntad de trabajo o de que vaya una cosa, que esté preparada, pero otra cosa que tenga la voluntad de hacer o cambiar muchas cosas. ¿Qué opina del gobierno saliente, señor? En lo general no estoy tan disconforme, pero hay muchas cosas que cambiar. Sabemos muy bien como ciudadanos que falta cambiar, tanto educación y salud. Más mejor, señor. Más mejor. Ojalá que no aprieta a nosotros de allá también para pasar un poquitito la cosa. Eso es lo que necesitamos también. De pasar de Argentina una cosita, porque da de comer. Tenemos que comer juntos. Ya, que mejoren las zonas fronterizas, la situación de las fronterizas. Sí, que la situación para las fronterizas yo quiero un poquito más mejor. Un poquito más mejor. Igual si se paga alguna cosita, igual no más. Pero para eso, para no estar fila larga, ahí no podemos más venir a la hora. ¿Cómo ve usted a Santiago? ¿Una persona preparada? ¿Tiene usted sus esperanzas en él? ¿Qué opina sobre su perfil de persona? ¿Vale a calcular eso? ¿Y que tú vas a cambiar algo? O cambia, o no cambia. Va a cambiar. Va a cambiar. Bastante va a cambiar. Eso es lo que nosotros esperamos. No, no creo que ha de mejorar esto. Muy difícil. Bastante difícil. Porque con la situación económica que estamos. Mira, todo cerrado. A lo menos los feriados sigue peor todavía por acá. Acá, por ejemplo, no transita gente. Yo tengo ahí mi local. Muy poco. Si yo no salgo a vender por la calle. No. ¿Hay una crisis económica? Una crisis económica bastante. Pero agosto suele serlo así. Agosto es muy, muy difícil. Es muy diferente de agua. ¿Y lo deposita usted su confianza en Santiago Peña o dice... Sí, sí. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza que pueda cambiar algo, ¿verdad? Que pueda, por ejemplo, a nosotros los vendedores acá que nos visiten un poco también los gobernantes para ver... Para mostrarle la situación en que estamos. Porque es muy difícil por ahora. Pero tenemos la esperanza en Dios que algo pueda hacer este señor. Ojalá. Dios quiera que le ayude a él y que le transmita su energía, su bendición. Y podamos salir adelante. A lo menos los más jóvenes. Yo lo que quiero, lo que voy a pedir es que se integre un poco más el trabajo para los jóvenes. Porque tenemos muchos jóvenes sin trabajo y que tienen una profesión y que nos pueden ejercer con la profesión que tienen. Sin dudas Peña tendrá una difícil tarea para reordenar nuestro país y muchos confían en su capacidad de gestión para mejorar en algunos aspectos.